Lo cubano. Lo cubano de verdad es mirar de frente, ser diversos, blanco, negro, multicolor. Lo cubano es la patria, la nación, la vida. Cubanía es intentar levantarse una y otra vez. Cubanía somos tú y yo. Confianzas, certezas, es resistir, es pelear, es vencer. Ser cubano es amar. A Cuba. A Cuba.